Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo funciona esta bomba de inflado que funciona con una toma a 12 voltios para conectarla en el mechero del coche y nos sirve para hinchar colchonetas, flotadores, etc. Lo primero que observamos, la carcasa exterior, vemos que tiene un interruptor de encendido y apagado, aquí dentro va a ir un motor, las características, vemos que consume 12 voltios, 72 vatios, hacemos la división de potencia entre voltaje y luego en la carcasa exterior nos fijamos que aquí pone deflate, o sea que esta boquilla la vamos a usar para desinflar y esta para inflate, para inflar. Fijaros que tiene aquí dos moscas y luego aquí tenemos diferentes boquillas y en las boquillas tenemos unas pequeñas estrías, a este lado y a este otro en forma de L, que sirven para adaptarlas a la boca. Hacemos coincidir esa pequeña estría con este pivote, así y a continuación lo giramos con la forma de L que tiene y se queda sujeto, ¿vale? Esta sería por ejemplo una boquilla para inflar colchonetas. A continuación lo conectaríamos a la toma del mechero del coche, poníamos el interruptor en marcha y empezaría a inflar, ¿vale? Ahora vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona. Pues así lo podemos hacer con las diferentes boquillas. ¿Que la hemos usado y queremos desinflar la colchoneta? Pues colocamos la boquilla en esta otra zona, que es para desinflar y aquí lo que haría es aspirar el aire y expulsarlo por aquí. Antes de desmontarla vamos a hacer una pequeña prueba con una batería que tengo y vamos a ver qué ruido hace y qué caudal de aire echa. Para ver cómo funciona, aquí tengo una batería de 12 voltios de un coche, está completamente cargada, ¿vale? Y lista para usar. Tengo dos cables con clip de cocodrilo, como veis aquí. Este es el terminal positivo, ¿vale? Que está marcado aquí. Y este es el negativo. Bien. En el mechero del coche, este contacto central siempre será el positivo y este lateral siempre será la masa, ¿vale? Por lo tanto, positivo al centro y negativo al lateral. Para alimentarlo eléctricamente podríamos haber utilizado cualquier fuente de alimentación a 12 voltios que nos proporcione más de 72 vatios, como por ejemplo una fuente de alimentación de un ordenador, ¿vale? Una fuente ATX. Pero yo lo voy a hacer con la batería para simular el comportamiento que tendríamos con un coche. Pues bien, sencillamente daríamos el interruptor de encendido y empezaría a soplar ahí. Para que veáis un poco el efecto del aire, veis que se va. Proporciona bastante caudal de aire. Bueno, deciros que proporciona bastante caudal de aire. Yo la he probado con alguna colchoneta y cuando empieza a coger cierta presión, el aire en el interior de la colchoneta le cuesta un poquito más, pero sirve perfectamente para inflarla, ¿vale? Bien, pues desconectamos esto. Y vamos a ver de qué componentes costa el interior. Bien, una vez que hemos visto cómo funciona, vamos a desmontarla para ver de qué elementos costa. Para desmontarla vemos que tiene por la parte de atrás unos tornillos, concretamente cuatro, que tenemos que retirar. Podríamos pensar a primera vista que se tratan de tornillos que son de estrella, pero no es de estrella. Como veis ahí, es como una especie de triángulo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que buscar la punta de destornillador adecuada para poder quitar esos tornillos. Como veis aquí, yo tengo un juego de destornillador con un montón de puntas, ¿vale? Puntas TORS, planas, Philips, Poffidrip, cuadradas... Y la que necesitamos es esta. Se denomina TREE WINCH. Esta es la que necesitamos. Si os fijáis ahí, es como un pequeño triángulo. Es muy parecida a la Philips, al destornillador de estrella, que todos conocemos. Estos lados están ligeramente girados, como veis ahí, ¿vale? Bueno, pues lo colocamos aquí y vamos a retirar estos tornillos. Si utilizáis un destornillador de estrella normal vais a ver que no encaja perfectamente en el tornillo y lo que podéis hacer es dañar el tornillo y luego no poder sacarlo. O sea que hay que trabajar con mucho cuidado. Y ya lo tenemos desmontado, ¿vale? Quitamos esta carcasa. ¿Y qué es lo que vemos? Pues fijaros que si empieza simplemente tiene un motor de 12 voltios. Aquí podemos ver los terminales de conexión. Un condensador. Y aquí no lleva nada más. Porque luego en el interior tenemos aquí el interruptor. Estáis viendo cómo lo acciona por fuera. Y las conexiones del cable que van por este lado. Tiene 3 metros de cable aquí recogido y luego la toma para el mechero. Por lo tanto, entra la corriente por el cable. Y llega directamente hasta el motor. Donde tenemos un condensador. Este que veis aquí. ¿Vale? Y el motor luego acciona. Vamos a quitar esta tapa para que lo podamos ver. Y el motor acciona directamente este pequeño rodete. ¿Vale? Que lo que hace es impulsar el aire de forma axial. Es decir, hacia afuera de forma centrífuga. Si conocéis las bombas centrífugas. Las que se utilizan para mover fluidos como el agua. ¿Vale? Esto funciona de manera similar. Coge el fluido por el centro. En este caso es el aire. Cuando lo tenemos tapado. Lo capta por aquí. Pasa al rodete. El rodete se encuentra girando. Por lo tanto, lo que hace es que lo expulsa de forma centrífuga. Es decir, hacia el exterior. Y una vez que lo empujas hacia el exterior. Recorre esta voluta. Y sale por aquí. ¿Vale? O sea, lo capta por el centro. El rodete lo que hace es lo mueve. De forma que sale hacia los extremos. Los extremos se recoge en la voluta. Y sale por aquí el aire que hemos captado inicialmente por el centro. ¿Vale? Es un mecanismo muy sencillo. Y que se utiliza, como os digo, en bombas hidráulicas también. Que se denominan bombas centrífugas porque precisamente impulsan el fluido de forma centrífuga hacia el exterior. Aquí lo que tiene en la otra tapa es una pequeña pared de plástico. Que lo que hace es que impide que el aire se vaya. ¿Vale? Esta es la parte de la voluta que también os decía. Que recoge el aire en el exterior. Y lo libera por aquí, por esta boca. Como veis, un funcionamiento muy simple. Como siempre, con un diseño bastante inteligente. En cuanto al rodete, la voluta y hacia donde se lanza el aire. Un instrumento muy sencillo y que ya hemos visto como funciona. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Y recuerda, si te ha gustado, dale al like, comenta, comparte y suscríbete. Todo esto me ayuda a saber qué vídeos te gustan para hacer más. ¡Suscríbete! ¡Gracias!